y el secretario de Gobernación. Me baso en información oficial y según la información oficial salen tres o cuatro días. Me baso en una información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores que pospone un evento para el 6 y 7 de mayo. Dice, está alta la inflación y no me van a dar aumento pues ni a ti ni a nadie, esa es la bronca. Y aunque te dieran aumento, acuérdense que la inflación que nos dan es un promedio. Entonces cuando te aumentan según la inflación, te están aumentando según el promedio. Si el promedio es 7, te dan 7%. Si el promedio es 6, te dan el 6%. Pero en la vida real, no en el metaverso del gobierno. En la vida real, como es un promedio, como es un promedio en la vida real,